hay gente que no es lista para poder el mundo hacer uno no llega ya, no voy a jugar que ya y ahora vi cuando llegó esto, yo ni la mitad, no voy a ir a ver qué chaval no voy a jugar hay gente que no es lista para poder el mundo hacer uno no llega ya, no voy a jugar que ya y ahora vi cuando llegó esto, yo ni la mitad, no voy a ir a ver qué chaval ahora voy a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!